El Pleno Extraordinario de Organización de la Corporación El alcalde destaca el ejercicio de responsabilidad del equipo de gobierno con el gasto político Enorme participación y todavía más diversión en la cabalgata de la Feria de Guadiaro Clausura de un curso de monitor de ocio y tiempo libre impartido por Alternativas en el Diego Salinas Amader y Cañazul y Aljibe llenaron el teatro con su arte Felicitación a José Luis Perales, nuevo presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías El Centro de Ocio La Tribu pasa a horario de mañana durante el verano Sofía Gamilla de la Cañada, subcampeona de España, Alevín Agrupación Deportiva Taraguilla, Club Deportivo San Roque y Club Deportivo Olivillos Ya disfrutan de la Ibercap Andalucía 2023 Paula, Rebeca y Adrián del Club Natación San Roque lucharán por el Centro Andaluz Infantil Bienvenidos a los informativos de Canal San Roque TV El salón de sesiones del Palacio de los Gobernadores ha acogido este viernes un pleno extraordinario en el que se ha decidido la Organización General de la Corporación Municipal para el mandato 2023-2027 Se excusó la ausencia de los ediles Juan José Serván del PSOE y Rocío Román del Partido Popular Este viernes se ha celebrado un pleno extraordinario donde se ha llevado la propuesta de acuerdo para fijar la periodicidad de las sesiones plenarias Se aprobó con los 11 votos a favor de los miembros del equipo de gobierno presentes Se ha decidido que los plenos ordinarios se celebren el primer jueves de mes a las 7 de la tarde con algunos matices La propuesta de acuerdo sobre delegación de competencias del pleno a favor de la Junta de Gobierno local Se aprobó con los 11 votos a favor del PSOE y los 8 votos en contra de los grupos de la oposición La propuesta de acuerdo para la creación de las comisiones informativas permanentes y su régimen de sesiones Se aprobó con los 11 votos a favor del PSOE y los 8 abstenciones de los grupos de la oposición La propuesta de acuerdo para la designación de los representantes de la corporación en los distintos órganos colegiados del municipio Se aprobó con los 11 votos a favor del PSOE y las 8 abstenciones de los grupos de la oposición La propuesta de acuerdo sobre la determinación de cargos con dedicación exclusiva y las retribuciones Se aprobó también con 11 votos a favor del PSOE y los 8 votos en contra de los grupos de la oposición Se ha aprobado la dedicación exclusiva para 6 tenientes de alcalde y 4 concejales Así como la dedicación parcial en un 75% para la primera teniente de alcalde con delegación de área También se fijan las correspondientes retribuciones económicas Se aprueban dos puestos de asesores de servicios generales, tres de asesores de gestión de alcaldía y dos de asesores de alcaldía en distritos que podrán tener dedicación parcial También se fijan las correspondientes retribuciones económicas También se ha aprobado con 11 votos del equipo de gobierno presente la propuesta de acuerdo sobre determinación de las retribuciones a los grupos políticos municipales También la propuesta de acuerdo sobre composición de la mesa de contratación cuando el órgano de contratación es el Pleno El Pleno también dio cuenta de varios decretos entre ellos dar cuenta de los miembros de los distintos grupos municipales Los 12 ediles que componen el Grupo Socialista con Fernando Vega como portavoz Los 5 del Grupo del Partido Popular con Daniel Rodríguez como portavoz Los 3 de San Roque 100% con María Teresa García como portavoz y el único de Vox, José Luis García, que actúa por lo tanto de portavoz A su término el alcalde resaltó que el gobierno ha hecho un ejercicio de responsabilidad Bien celebrado el Pleno de Organización del Ayuntamiento de San Roque en tiempo y en forma, en menos de 30 días que marca la ley y un Pleno prácticamente sin ningún tipo de novedad en el que el gobierno ha hecho un grado de responsabilidad en este caso de la fijación, de las retribuciones que tanto los tenientes alcaldes como los asesores van a tener de una forma responsable, de una forma contenida con unos incrementos globales que no alcanzan el 9% de unos salarios que se van a incrementar después de cuatro años y que supone una merma sobre el poder adquisitivo de un IPC acumulado de más de un 15% y luego una oposición que en este caso vota en contra de todo lo que supongan esas retribuciones del gobierno No entiendo la posición Si ha habido consideración para que se eleve más de un 50% las retribuciones de los grupos políticos y por tanto ahí van a tener ese crecimiento notable Se ha incrementado un 50% la retribución de esos grupos políticos como concejal y se incluyen también indemnizaciones por asistencia a pleno y después de ocho años de que a este alcalde no le cueste un duro ni un solo euro por distintas responsabilidades se abre a una indemnización que es razonable exactamente igual que en otros municipios donde gobierna el Partido Popular y también tenemos esa posición en contra Creo que es el punto de partida Creo que en este caso lo que los ciudadanos y las ciudadanas quieren es servicios públicos de calidad Quieren un gobierno dedicado a que haya esos servicios de calidad a que cumplamos con los compromisos electorales acordados a que ejecutemos la totalidad del programa electoral y ahí es donde vamos a estar y esto de verdad es que le invito a los ciudadanos que si en el año 2027 hubiese un cambio de gobierno muy posiblemente aquellos que estén en el gobierno tendrían las mismas cuantías y los votos a favor de lo que sitúa hoy el gobierno aquellos que estén en la oposición a no ser que hagan un ejercicio de responsabilidad que únicamente lo hace el Partido Socialista cuando está en la oposición únicamente lo hace el Partido Socialista cuando está en la oposición pues será lo lógico Dani Rodríguez del Partido Popular expresó que el gasto político era demasiado elevado Buenas tardes acabamos de asistir al pleno del inicio de la legislatura donde el alcalde ha conformado cómo va a ser este gobierno hemos visto que han subido todas las retribuciones tanto de tenientes alcalde como de concejales lo cual hemos votado en contra también hemos visto un aumento en una cosa histórica aquí en San Roque en lo cual el alcalde se va a poner 1.500 euros para cobrar por la asistencia a pleno lo cual también hemos votado en contra y nada vamos a fiscalizar todo lo que el equipo de gobierno haga a partir de ahora y para eso estamos Por su parte Maite García de San Roque 100% dijo que ya el ayuntamiento cuenta con su personal y que el gasto añadido era innecesario Un pleno en el que como quiero destacar pues nada la nueva subida de salario de los concejales que están en el gobierno además de volvemos a encontrarnos con otros siete asesores de confianza personas que como todo el mundo sabe son puestas a dedo por el partido que gobierna también con una subida considerable de los salarios entendiendo que nosotros tenemos ya un personal cuenta la casa, el ayuntamiento con un personal bastante cualificado y no entendemos la necesidad de tener que contratar a dedo a estas siete personas favoreciendo a siete personas que no pasan ni por ningún examen ni nada sino simplemente pues por afinidad al partido que gobierna que estén ahí cobrando un sueldo que además hemos pedido que se nos especifique cuáles eran los trabajos que iban a hacer porque entendemos que no hay un trabajo específico a la hora de demostrarnos estos puestos y bueno tampoco hemos conseguido mucho más se nos dice que sí que es necesario pero no entendemos por qué pues como he dicho anteriormente que tenemos técnicos y personal suficientemente preparados para que hagan las funciones que estas personas van a determinar y por lo demás creo que es lo más destacable ahora mismo del pleno de constitución Gracias Finalmente José Luis García de Vox también se expresó en términos similares que sus compañeros de la oposición Pues acabamos de ver que es una ¿sabes? no se adapta a la realidad aquí todo es subirse, subirse el sueldo subirse el sueldo y mientras hay ciudadanos en San Roque que no llegan ni a final de mes mientras están pagando con sus impuestos están pagando a estos políticos El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha destacado del pleno extraordinario de organización de la corporación celebrado este viernes el ejercicio de responsabilidad por parte del equipo de gobierno al fijar un incremento del gasto político del 9% respecto a 2019 cuando en estos cuatro años la inflación acumulada ha sido del 15% El primer edil ha hecho estas declaraciones al finalizar esta sesión plenaria de la que dijo se ha celebrado en tiempo y forma en menos de los 30 días desde la constitución de la corporación tal y como marca la ley Para Ruiz Boix el gobierno ha ejercido su responsabilidad fijar las retribuciones de los tenientes de alcalde, concejales y asesores de forma contenida Recalcó que son incrementos globales que no alcanzan el 9% de unos salarios que se van a subir después de cuatro años Supone una merma del poder adquisitivo ya que el IPC acumulado en estos cuatro años es de más del 15% Dijo que la oposición vota en contra de ello y no lo entiende cuando también se han elevado en más del 50% las retribuciones de los grupos políticos lo que sí es un incremento notable y donde también se incluye una indemnización por asistencia a pleno En cuanto a las críticas de la oposición a las asignaciones para el primer edil por presidencia de los plenos explicó Ruiz Boix que después de ocho años en los que el alcalde no le ha costado un euro al Ayuntamiento de San Roque por distintas responsabilidades políticas se ha aprobado una indemnización razonable exactamente la misma que existe en otros municipios donde gobierna el Partido Popular Cree el regidor sanroqueño que los ciudadanos quieren servicios públicos de calidad con un gobierno dedicado a ello dedicado a que se cumplan los compromisos electorales y que ejecuten en su totalidad el programa electoral Finalizó el alcalde invitando a la ciudadanía sanroqueña a que si en 2027 pierde el PSOE el gobierno local compruebe que incremento del gasto político se aprueban para ellos mismos los grupos ahora en la oposición Bien celebrado el pleno de organización del Ayuntamiento de San Roque en tiempo y en forma en menos de 30 días que marca la ley y un pleno prácticamente sin ningún tipo de novedad en el que el gobierno ha hecho un grado de responsabilidad en este caso de la fijación de las retribuciones que tanto los tenientes alcaldes como los asesores van a tener de una forma responsable de una forma contenida con unos incrementos globales que no alcanzan el 9% de unos salarios que se van a incrementar después de cuatro años y que supone una merma sobre el poder adquisitivo de un IPC acumulado de más de un 15% y luego una oposición que en este caso pues vota en contra de todo lo que suponga esas retribuciones del gobierno no entiendo la posición si ha habido consideración para que se eleve más de un 50% las retribuciones de los grupos políticos y por tanto ahí van a tener ese crecimiento notable se ha incrementado un 50% la retribución de ese grupo político como concejal y se incluyen también indemnizaciones por asistencia a pleno y después de ocho años de que a este alcalde no le cueste un duro ni un solo euro por distintas responsabilidades se abre a una indemnización que es razonable exactamente igual que en otros municipios donde gobierna el Partido Popular y también tenemos esa posición en contra creo que es el punto de partida creo que en este caso lo que los ciudadanos y las ciudadanas quieren es servicios públicos de calidad quieren un gobierno dedicado a que haya esos servicios de calidad a que cumplamos con los compromisos electorales acordados a que ejecutemos la totalidad del programa electoral y ahí es donde vamos a estar y esto de verdad es que le invito a los ciudadanos que si en el año 2027 hubiese un cambio de gobierno muy posiblemente aquellos que estén en el gobierno tendrían las mismas cuantías y los votos a favor de lo que sitúa hoy el gobierno aquellos que estén en la oposición a no ser que hagan un ejercicio de responsabilidad que únicamente lo hace el Partido Socialista cuando está en la oposición únicamente lo hace el Partido Socialista cuando está en la oposición pues era lo lógico un año más la calgata de la feria de Guadiaro se caracterizó por su enorme participación en el estupendo ambiente un total de 22 carrozas recorrieron en la tarde del jueves las calles de Pueblo Nuevo y Guadiaro derrochando buen humor para concluir con el encendido del alumbrado del recinto ferial y el baile de los cortejos de honor en la caseta municipal la feria de Guadiaro 2023 está organizada por la delegación de fiestas que dirige la teniente alcalde María del Mar Collado y por la comisión de fiestas de la barriada tras la coronación del miércoles las actividades comenzaron en la mañana del jueves con la tradicional diana floreada ya por la tarde tuvo lugar la gran cabalgata en la que participaron 22 carrozas que recorrieron las calles de Pueblo Nuevo y Guadiaro contándose con abundante público a la altura del paseo de los canos al finalizar la cabalgata ya entrada la noche tuvo lugar el encendido del alumbrado del recinto ferial a cargo de los cortejos de reinas y damas y con la presencia de varios ediles y de la comisión de fiestas a continuación se desplazaron a la caseta municipal donde tuvo lugar el baile de apertura y la noche continuó con música de las orquestas dinámico y latidos tras las actividades de este viernes la feria enfila su recta final este fin de semana donde se contará con la fiesta infantil y el almuerzo de la mujer el sábado y la misa rociera y el domingo rociero durante la jornada que prevé como colofón un espectáculo de fuegos artificiales para poner fin a la feria de Guadiaro 2023 el alumnado del curso de monitor de ocio y tiempo libre que ha impartido a lo largo de un mes la coordinadora alternativas en el edificio Diego Salinas ha recogido este viernes los diplomas acreditativos de haber superado esta formación 21 personas la mayoría desempleadas y 9 de ellas residentes en San Roque el concejal de empleo Fernando Vega y el presidente de la coordinadora alternativas Francisco Mena han sido los encargados de entregar estos diplomas el curso que forma parte de un proyecto subvencionado por la Junta de Andalucía constaba de 60 horas entre teóricas y prácticas y se ha impartido entre el 22 de mayo y el 30 de junio Fernando Vega se concatuló de que en los últimos días haya asistido a la clausura de tres programas enfocados a la promoción de empleo y apuntó que aunque se trata de un curso de mejora de empleo entre el alumnado se encontraban varias personas en situación de desempleo este curso era para una mejora de empleo pero también ha habido muchas personas desempleadas en total de San Roque ha habido 9 personas por eso se ha revisado aquí y nosotros desde siempre desde Andel desde el Club de Trabajo y de Empleo estamos abiertos a realizar cualquier tipo de formación lo que sí necesitamos son más aulas homologadas por lo tanto pedimos a la Junta de Andalucía como siempre de la Consejería de Formación pues que nos den más aulas homologadas esperemos que no tarden tanto en homologarnos lo que es el Centro de Formación La Pólvora y sobre todo cuando tengamos cuando tengamos el nuevo Centro de Formación Lorenzo Pérez pues que no tarden y podamos impartir diferentes certificados no solamente necesitamos a ingenieros necesitamos a peluqueros a panaderos y desde San Roque desde el Ayuntamiento de San Roque pues estamos abiertos a recoger todo este tipo de cursos para la mejora y para ser lanzar el empleo como siempre hemos sido desde hace más de 25 años Francisco Mena por su parte recalcó que la financiación del curso ha sido al 100% de la Junta de Andalucía y que el Ayuntamiento de San Roque ha cedido un espacio magnífico el presidente de Alternativas espera que este curso sea útil a los 21 alumnos Bueno lo más importante es que estos 21 alumnos que han participado es que puedan encontrar empleo aquellos que no lo tienen y los que tienen empleo que a lo mejor lo que pretende es cambiar el empleo y por eso se están formando sobre todo en una materia que tiene mucha salida laboral los monitores de ocio de tiempo libre ahora en la época estival son muchas las empresas que hacen cosas de campamentos de verano y los contratan y luego a lo largo del curso escolar también hay muchas entidades y empresas que necesitan este tipo de personas por lo tanto hay personas que están desarrollando un trabajo en otro ámbito y que quieren cambiar ese trabajo y por eso este curso y los que no tienen trabajo pues que encuentren trabajo mi agradecimiento a la Junta al Ayuntamiento y sobre todo a los alumnos y alumnas que han decidido participar en este programa el curso de monitor de ocio y tiempo libre forma parte del programa unidad de desarrollo laboral para personas trabajadoras y ha contado con 21 participantes de los cuales 8 ya tenían trabajo y querían mejorar su futuro laboral mientras que los 13 restantes se encuentran en situación de desempleo recta final para el festival de danza en danzar 2023 en su penúltima jornada este jueves con un repertorio variado y profesional tanto de la asociación Amader como de la asociación caña azul y aljibe que hizo hicieron ambas las delicias de los asistentes al teatro Juan Luis Galiardo este jueves fue el turno de Amader y caña azul y aljibe dentro del cuarto festival de danza de San Roque en danzar 2023 este festival cuenta con la organización de la delegación de cultura que dirige la teniente alcalde Ana Ruiz que saludó a los integrantes de ambas asociaciones momentos antes de que comenzaran sus respectivos repertorios comenzó la asociación Amader con varios pases de danza moderna a lo que siguió la asociación de baile flamenco caña azul y aljibe ambas asociaciones cuenta entre sus filas con numerosas niñas y también niños que mostraron lo aprendido durante todo el curso 2022-2023 hay que recordar que en danzar 2023 finaliza este sábado 1 de julio con los bailes flamencos de los integrantes de la asociación cultural flamenca Vanessa Orrán que ofrecerá más de una veintena de palos y mucho entretenimiento para el público que se cita en el Galiardo ok el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y la teniente de alcalde de tradiciones María del Mar Collado han felicitado a José Luis Perales por su nombramiento como nuevo presidente del consejo local de hermandades y cofradías de San Roque el alcalde y la teniente de alcalde de tradiciones han felicitado a José Luis Perales por su nombramiento como nuevo presidente del consejo de hermandades y cofradías y ambos han destacado el compromiso de Perales con la semana santa además de agradecer a su antecesor en el cargo Juan Angulo su acertada gestión y su positiva relación con el ayuntamiento José Luis Perales García recibió el jueves 29 de junio por parte de la delegación episcopal para las hermandades y cofradías el decreto de nombramiento como nuevo presidente del consejo local de hermandades y cofradías de San Roque durante los próximos dos años hasta el 30 de junio de 2025 tras la renuncia del anterior presidente Juan Angulo según un comunicado del citado consejo en los próximos días se deberá comunicar a la delegación diocesana para las hermandades y cofradías los integrantes de la nueva junta permanente para su ratificación definitiva así como el reparto de cargos y oficios de este modo pueden tomar posesión de sus cargos Ruiz Bois comenzó destacando la gran labor realizada por Juan Angulo durante los últimos ocho años en la presidencia y felicitó al nuevo presidente en el nombramiento y quien ha mantenido un contacto muy fructífero con el ayuntamiento María del Mar Collado mientras indicó que Juan Angulo ha sido un gran presidente y está segura de que José Luis Perales también lo será ambos son dos personas dialogantes y sosegadas con lo que se puede llegar a acuerdos porque todos remamos ha dicho en la misma dirección conseguir que la Semana Santa sea cada vez más grande durante el periodo estival y coincidiendo con las vacaciones escolares el centro de ocio juvenil la tribu pasa a horario de mañana el nuevo horario se puso en marcha el pasado lunes 26 de junio y este periodo vacacional ya se ha inaugurado con la primera salida fuera del centro en esta ocasión los menores inscritos junto a tres monitoras de la coordinadora comarcal alternativa salieron a la playa de Bolonia Tarifa de 11 a 6 de la tarde jornada muy divertida y satisfactoria para todos los participantes ya que la mayoría de ellos no conocían esas playas durante la estancia los excursionistas disfrutaron del mar las dunas la comida en grupo y numerosos juegos la delegada de igualdad y asuntos sociales Eva Leticia Gil ha mostrado su satisfacción por la aceptación de este teniendo el centro por parte de la población juvenil del término municipal de San Roque en la franja de edad comprendida entre los 12 y los 17 años este centro es fruto del convenio de colaboración existente entre la coordinadora comarcal alternativas y la delegación de igualdad y asuntos sociales además de mostrar su contenido por la participación de la actividad de esta semana Gil ha animado a las y a los adolescentes de San Roque a seguir acudiendo al centro e integrarse de las actividades que se van a llevar a cabo a lo largo del verano aprovechando así las merecidas vacaciones después del esfuerzo llevado a cabo durante el curso escolar varias disciplinas deportivas es el momento del deporte con nuestro compañero Vicente Crespo el campeonato de España de golf en Benjamín Alevín e Infantil 2023 llegado ya a su fin en los campos del Real Novo Santipetri y el Campano Golf en Chiclana con una emocionante jornada final disputado a lo largo de la jornada este jueves la nutrida expedición de los alumnos de la escuela de golf La Cañada de San Roque envuelta a mostrar su excelencia en este destacado evento de altos vuelos en el que por ejemplo Sofía Gamilla se ha adjudicado el subcampeonato en categoría Alevín femenino Seis nuevos campeones de España fueron coronados en un evento lleno de emoción en la final del campeonato de España de golf Benjamín Alevín e Infantil 2023 celebrado en Chiclana Los jóvenes golfistas Enzo Jiménez y Cornelia Bermudo se alzaron como campeones Benjamines mientras que Martín Cervera y Alejandra Hernández se llevaron el título en la categoría Alevín Por su parte Juan Miró y Liz Ao se consagraron como campeones infantiles En la categoría Alevín femenino Alejandra Hernández se llevó la victoria mientras que la jugadora de la Cañada Sofía Gamilla obtuvo el subcampeonato de España con un total de 236 golpes con tarjetas de 73, 78 y 85 La alumna de la Escuela San Roqueña de la Cañada estuvo muy cerca de repetir su éxito del año pasado en la categoría Benjamín siendo pocos los que logran algo así El tercer puesto fue para María Dolores Prieto de Madrid Continuando con los golfistas de la Cantera de la Cañada en la categoría Alevín masculino Pedro Tineo finalizó en un sensacional puesto número 13 y de Luis de Rosal en categoría infantil masculino Este campeonato de España Benjamín Alevín e Infantil 2023 ha sido un éxito rotundo reuniendo a jóvenes golfistas de todo el país en un ambiente de competición saludable y de amistad Agrupación Deportiva Taraguilla Club Deportivo San Roque y Club Deportivo Olivillos ya disfrutan de la Iber Cup Andalucía 2023 de fútbol base que alzó el telón en la tarde este jueves en las instalaciones de los pinos de Ayala Polo Club el evento deportivo internacional aglutina desde la categoría Benjamín Acadete se celebra hasta el 2 de julio en San Roque Más de 3.000 participantes repartidos en 138 equipos de España México-Portugal Emiratos Árabes Suecia Australia Francia Reino Unido Gibraltar entre otros y con una amplia presencia de equipos locales de Cádiz y Málaga disfrutan del fútbol con motivo de la segunda entrega de la Iber Cup Andalucía 2023 que ha hecho a rodar en las instalaciones de los pinos de Santa María Polo Club en la tarde de este jueves y finaliza el domingo 2 de julio con la celebración de las finales de cada una de las categorías en liza a pesar de las altas temperaturas en la jornada inaugural hubo muy buen ambiente compañerismo y fútbol total del que fueron partícipes los equipos sanroqueños la agrupación deportiva Taraguilla el club deportivo San Roque y el club deportivo Olivillos jugando sus primeros envites de una cita de altos vuelos la Iber Cup cuenta con el apoyo institucional de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Cádiz así como con la colaboración del Ayuntamiento de San Roque el Centro Acuático Inacua de Málaga recibe este fin de semana el campeonato de Andalucía infantil de verano de natación esta cita se celebrará del 30 de junio al 2 de julio con la presencia de más de 400 nadadores de 57 clubes San Roque está muy bien representada con tres nadadores en este caso Paula Zapata Rebeca Burrueco y Adrián Jarillo Paula Zapata Rebeca Burrueco y Adrián Jarillo representarán al club natación San Roque en el campeonato de Andalucía infantil de verano el Navial defenderá la corona de una competición que ha ganado en las dos últimas ediciones el Mairena lidera la inscripción con 39 nadadores seguido de Navial Almería Churriana Universidad de Granada Náutico de Motril y los barrios y cronos Mijas que están empatados a números de inscripciones San Roque como decíamos está muy bien representada con Paula Zapata Rebeca Burrueco y Adrián Jarillo los tres han conseguido firmar una temporada plagada de grandes logros personales y de equipo llevando al club natación de San Roque a cotas muy altas y esperan refrendar en esta importante cita del curso Rebeca Burrueco nada los 50 espalda 100 espalda 200 espalda y 50 libre Adrián Jarillo estará presente los 50 libre y 50 mariposa y Paula Zapata toma parte en tres pruebas 400 metros libre 100 libre y 200 libre Y en este momento del informativo estos 10 titulares nos recuerdan la actualidad de forma resumida Celebrado el pleno extraordinario de organización de la corporación el alcalde destaca el ejercicio de responsabilidad del equipo de gobierno no con el gasto político Enorme participación y todavía más diversión en la cabalgata de la feria de Guadiaro Clausura de un curso de monitor de ocio y tiempo libre impartido por alternativas en el Diego Salinas Amader y Cañazul y Aljibe llenaron el teatro con su arte Felicitación a José Luis Perales nuevo presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías El centro de ocio La Tribu pasa a horario de mañana durante el verano Sofía Gamilla de la Cañada subcampeona de España Alevín Agrupación Deportiva Taraguilla Club Deportivo San Roque y Club Deportivo Olivillos ya disfrutan de la Ibercap Andalucía 2023 Paula, Rebeca y Adrián del Club Natación San Roque lucharán por el centro andaluz infantil Vamos terminando antes la previsión meteorológica para el fin de semana el sábado amanecerá parcialmente cubierto y se despejará a mitad de la jornada con temperaturas comprendidas entre los 19 y 27 grados y levante moderado se repite la misma situación el domingo amanecerá con nubes y luego se despejará con 21 y 28 grados de oscilación permanece el levante moderado y el lunes estará despejado durante todo el día las temperaturas oscilarán entre los 20 y 29 grados con sureste flojo con el tiempo nos vamos más noticias internet redes sociales canal San Roque Radio teléfono móvil Smart TV recuerden que tienen el resumen semanal este fin de semana si quieren disfrutar tienen varias alternativas entre ellas la segunda feria del municipio la feria de Guadiaro volvemos el próximo lunes feliz fin de semana ir ¡Suscríbete al canal!